Bueno, buenos días. Creo que hoy sí ya estamos en vivo. Buenos días. Vamos a dar un poco de tiempo para que otras personas se puedan ir conectando en unos minutos y puedan aprovechar de principio a fin este evento que tenemos preparados para ustedes con especial énfasis en nuestros niños y niñas. Vamos a dar unos minutitos, si nos permiten, para que las personas se vayan conectando. Vamos a dar un minutito. Bien, yo creo que ya vemos algunas personas conectadas y vamos a poder dar una pequeña introducción mientras las demás personas se siguen conectando. Nuevamente, muy buenos días. Mi nombre es Laura y hoy tengo la oportunidad de estarles acompañando en este espacio de formación y pues en nombre de la Asociación para una Sociedad Más Justa, en colaboración con la Plataforma Juvenil de Alianza Paz y Justicia y también en esta ocasión muy especial con la colaboración de la ONG Cuento con Alas. Le damos a todos citados la especial bienvenida para que puedan compartir con nosotros este espacio. Gracias a ustedes también por regalarse este tiempo para aprovecharlo porque tengo la certeza de que va a ser de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. En primer lugar y quizás previo a poder presentar a las panelistas expertas en este tema el día de hoy. Quisiera que pudiéramos ir pensando o reflexionando en algunas preguntas usted ahí en la comodidad de su casa y preguntas que tienen que ver mucho con lo que vamos a aprender en este tema, ¿no? Y tiene que ver que cuántas veces, por ejemplo, usted se ha preguntado por qué mi hijo está teniendo esta actitud tan diferente si él no era así, digamos, si está muy agresivo, está tímido. O si usted se pregunta por qué mi hija no quiere hacer tareas cuando a ella le encanta la escuela y o por ejemplo preguntas como por qué me estoy sintiendo con más frecuencia, más angustiada, triste, nerviosa, irritada, etcétera. Y el contrario a esto de que esta crisis no ha traído muchas personas que piensan, pucha, yo no sabía que tenía estas habilidades y cuántas están potenciando habilidades que no sabían que tenían y que ahora en medio de esta cuarentena están potenciando. Pues muchas de esas preguntas ahí guárdenselas y otras más que quizás ustedes puedan pensar y analizar en este momento porque seguro en el transcurso de este webinar usted va a encontrar las respuestas a estas preguntas. Y bien, para poder hablar sobre estos temas y como ustedes verán el título del webinar, hoy nos quisimos poner creativos y la razón es porque como ustedes, lo repito, lo van a ver en este webinar, van a ver y van a aprender o van a recapacitar o recapitular lo que quizás ya saben de cómo la creatividad nos puede ayudar en tiempos de crisis. Crisis como esta catástrofe y esta pandemia que estamos viviendo, pero crisis además que de manera particular cada familia o cada individuo, cada niño o niña puede estar teniendo en medio de esta crisis también. Sin más preámbulo, yo voy a presentar a nuestras panelistas en el orden que van a exponer sus temas. Y en primer lugar nos acompaña Kaylee Rodríguez. Kaylee es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es máster en neuropsicología clínica por la Universidad de Valle de Guatemala. Es especialista en violencia infantil enfocada en abuso sexual infantil y tiene un diplomado en primeros auxilios psicológicos. Tiene seis años laborando en la problemática de niñez en crisis enfocada en enfermedades crónicas y violencia infantil y ha desarrollado a lo largo de estos años grupos de apoyo entre pacientes. Establece redes de apoyo de manera estratégica entre escuelas, ONG y comunidades. Es cofundadora de la ONG Cuento con Alas que está enfocada en apoyar el desarrollo integral de los niños y niñas. En este ámbito de su organización coordina grupos de voluntarios y desarrolla estrategias de intervención social en relación a la salud mental infantil. Así que le damos la más cordial bienvenida, Kaylee. Gracias por acompañarnos. Y en segundo lugar, nos acompaña y directamente desde Chile, Elena Aro Germosilla. Elena es mágister en educación titulada con excelencia académica, es licenciada en educación parvularia y pedagogía en educación general básica titulada de la Universidad de Concepción. Elena es especialista en el área de educación comunitaria y se ha destacado en los ámbitos de educación no formal, intervenciones sociales comunitarias y temáticas de resiliencia y pedagogía en contextos de emergencia. Actualmente se destaca en el ámbito de capacitaciones desde la realización de coaching ontológico y la autorización de artes escénicas como herramienta de trabajo, manejo de estrategias lúdicas para el desarrollo personal y laboral y creación de proyectos sociales a partir del diseño participativo. Es especialista en el ámbito de educación del bienestar, técnicas de autocuidado y desarrollo de resiliencia personal e institucional. Así que Elena, también te damos la más cordial bienvenida y gracias por aceptar esta invitación a poder compartir con la población hondureña de tus conocimientos y experiencias. Bien, sin más, yo voy a darle la palabra a la licenciada Kaylee, que es la persona que va a comenzar con este tema. Gracias Laura y gracias a cada uno de ustedes que está acá, que se tomó ese tiempo para poder aprender más el día de hoy. Es un gusto compartir con ustedes y yo sé que si estamos en este momento conectados es porque cada día queremos aprender y queremos ser de esos hondureños que impacte la población infantil de una o de otra manera. Y voy a comenzar contándoles que para nosotros esta nariz tiene mucho simbolismo. ¿Por qué? Porque es creatividad, es arte, es magia. Entonces yo les tengo algunas cosas muy buenas que contar hoy y vamos a hablar de las reacciones de nuestro cerebro cuando estamos en crisis. ¿Qué podemos hacer? Y como Laura decía, nuestro enfoque es la creatividad y tenemos a la experta en situaciones de emergencias que nos va a hablar de esto. Entonces yo les comento un poco de cómo reacciona nuestro cerebro cuando estamos bajo mucha crisis. Pero primero les voy a comenzar contando noticias positivas, noticias muy buenas. Y la primera es que hay menos contaminación en el aire producto de que estamos aislados y no hemos estado tirando esa contaminación que echamos de alguna manera a nuestra atmósfera. También tenemos que los canales de agua se han limpiado, están limpios, los ríos están más transparentes. Además que por ejemplo los animales que están en atracciones y que eso les produce mucho estrés, pues ahorita están relajados porque no están expuestos a ese estrés. Pero las dos últimas me encantan y me encantan porque una es que como humanos hemos desarrollado una conciencia colectiva de bondad. Y si no vean que estamos acá y estamos acá porque queremos compartir conocimiento, queremos construir nuevas estrategias para poder aprender. Y eso lo ha hecho esta pandemia que tenemos en nuestro camino. Y por último tenemos el auge de creatividad. Y Laura decía algo muy importante y es que muchos nos dimos cuenta de que tenemos habilidades en algunas áreas que incluso nunca las imaginamos. Entonces todo esto es noticias positivas y esto es como preparar nuestro cerebro para las cosas que vamos a hablar hoy. Así que me quito mi nariz de inspiración y ahora sí les comento de que estamos en crisis, ¿verdad? Y nos sentimos que nuestra vida de alguna manera ha cambiado y hemos vivido crisis toda nuestra vida porque es parte de los retos de ser seres humanos. ¿Y qué hacen las crisis? Una de las cosas que hacen es que nos desestabilizan, nos mueven nuestros planes, nuestras metas, nuestras emociones, nuestro estilo de vida nos cambia. Pero además también genera reacciones emocionales como un poco drásticas, un poco impactantes y por eso suelen salir emociones ahí que nosotros decimos, pero yo no era así, pero producto de la crisis suelen aparecer. Y como nos impacta en la vida, impacta en mi vida personal, pero también mi entorno inmediato. Y eso solo tiene dos opciones, o tenemos dos opciones como humanos. Y una es generar aprendizaje, es decir, generar un aprendizaje para esa crisis cuando tengamos otro evento similar, poder utilizarlo o dejar secuelas. Y eso sí depende de nosotros. Y ese es el objetivo de que estemos acá, de que esta crisis, de que estos eventos que nos han desestabilizado la vida y que de hecho según la historia es el tercer evento que afecta a nivel mundial después de las dos guerras, no nos deje marcas, no nos deje secuelas, sino que nos deje aprendizajes. Y vean entonces, estos cambios repentinos nos han generado mucho enojo y sé que el tema de la violencia ha sido un tema que lo estamos hablando mucho y algo que nos ha sensibilizado. ¿Por qué? Porque todo en exceso, todo crónico es patológico. Entonces, enojo, miedo, un miedo a la frustración, un miedo al no poder salir, un miedo a enfermarme. Es un conjunto de reacciones que ha activado esta crisis. Pero también tenemos lo que es la tristeza. Y la tristeza en dosis pequeñas es muy buena, porque me ayuda a llorar, a desahogarme, pero en extremo, en cantidad de grandes y de manera crónica, es algo patológico y es donde perdemos la esperanza de vivir, perdemos la esperanza de que las cosas van a mejorar. Y esto solo es un poco de las básicas que les estoy comentando que tenemos en esta crisis. Quizás hayan otras que otros están experimentando, pero estas son como las más frecuentes y las más conocidas. Y todo este preámbulo es para llevarlos a pensar entonces en nuestros niños. Si yo que soy adulta tengo estas reacciones, ¿qué pasa con nuestros niños? Que no nos detenemos a hablarles, que no nos detenemos a explicarles, que queremos que sean o que sigan aprendiendo como lo hacían, que los tenemos cinco horas sentados frente a una computadora pretendiendo que tengan un aprendizaje típico o promedio como lo era antes. Eso es muy importante. Yo sé que aquí hay muchas personas que nos están viendo. Hay docentes, hay personas que trabajan directamente con la población infantil. Y ese es el objetivo, que veamos que a nivel neurológico no siempre estamos preparados para aprender en crisis, pero hay actividades que podemos hacer y que eso va a ser lo que nos va a comentar un poco Elena. Entonces, todos conocemos que los niños tienen periodos sensibles o periodos críticos donde ellos optimizan o aprenden mejor. Y decimos, los niños son como esponjitas que atraen todo. Bien, a nivel neurológico, esos periodos críticos o sensibles se ven así. Como proliferación celular, progenitores y neuronas y maduras, desarrollo de sinaxis, desarrollo de dentritas. Y justo eso es lo que está pasando en los cerebros de los niños en esos periodos críticos que nosotros tanto hablamos a nivel de aprendizaje. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si vemos un poquito el desarrollo de dentritas, inicia y continúa. Aunque está estable, pero continúa en toda nuestra vida adulta. Entonces, los eventos que estamos viviendo y que nosotros estamos expuestos en nuestra vida, ¿qué hacen? Van moldeando nuestras conexiones sinápticas. Y por eso es que se ha dado a la tarea de investigar y estudiar y es un tema de mucha discusión. Si la experiencia en el entorno y la genética tienen el mismo impacto. O sea, si yo tengo una genética que me predispone a ser más ansiosa, por ejemplo, que mi familia está ese gen de la ansiedad, ¿puedo ser ansiosa o no puedo ser ansiosa? Entonces, vean de que estos dos factores juntos sí nos predisponen, pero el que sí podemos modificar, el que sí podemos controlar, son las experiencias que tiene el individuo en el ambiente. Y es a dónde los queremos llevar. Yo sé que nuestros niños, por el entorno, por muchos factores, hay unos que ya tienen predisposición que el entorno no es estimulante, pero este es un momento como de poner un alto y comenzar a tomar esas estrategias pensando en que sí podemos cambiar esa predisposición a generar ciertos tipos de traumas o ciertos tipos de patologías que estamos justo en el momento. ¿Por qué? Porque nuestros niños están en esos picos importantes donde se pueden controlar, donde se pueden contrarrestar o donde se pueden minimizar ciertos efectos negativos. Y este es el momento entonces donde hacemos una conexión entre cerebro y emociones. Nunca están desligadas, siempre están juntas. Y estas han sido algunas reacciones típicas que yo he podido tener en consulta de los niños con los que trabajo. Mucha angustia, mucha confusión, frustración o incluso miedo en este periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque los niños creen que es una enfermedad que va a matar a su papá, a su mamá, que los puede matar a ellos, que no van a volver a la escuela. Ellos tienen mil razones para estar estresados o preocupados. Pero también hay otras reacciones a nivel cognitivo, es decir, su funcionamiento cerebral se ve o está diferente ahorita. Tienen dificultades de atención, tienen dificultades de memoria, o sea, leyeron algo, la maestra les explicó y ellos lo olvidan rapidito. Pero también están presentando pérdida de motivación. Y ustedes me dirían, y era lo que la compañera decía al inicio, pero ¿qué pasa? Bueno, nuestros niños también están en crisis. Ellos también están afrontando esta crisis y van a ser la generación que dentro de 10, 15 años, sean los hombres que sean los docentes, los que gobiernen nuestro país, los que dirijan los hospitales, los que tomen decisiones importantes. Y si no hemos creado hábitos resilientes en esta crisis, vamos a seguir arrastrando eso, porque más adelantito vamos a ver por qué eso se continúa arrastrando. Y vean, tenemos algunas conductas que también nos alertan cómo están viviendo nuestros niños y una pérdida de apetito, pero también puede ser que comen de más, dificultades para dormir, o incluso muy irritables, que ustedes como madre o padre los mandan y ellos contestan súper enojados. Y también, pues, eso es parte del enojo constante. Entonces, todo este panorama son las reacciones que nuestros niños están viviendo en este momento. ¿Qué va a pasar? Si esto no lo trabajamos, si lo vemos como mínimo, ah, este cipote que es mañoso, es gustoso, o le gusta llamar la atención. Va a pasar de que no es, bueno, esto está pasando, que nuestro sistema límbico está activado. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de nuestro sistema límbico. Y eso consiste en una alarma que tenemos y que se activa cuando estamos ante peligro. Entonces, en este momento de crisis, nuestros niños tienen su sistema límbico activado y nos da tres opciones que generalmente se activan. Puede ser el pelear, el querer pelear contra ese reto, contra esa crisis. También nos da la opción de huir, de huir y salir corriendo. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Como evadimos, ignoramos esa situación. Pero también nos da otra opción y es de quedarnos paralizados y no hacer nada. Independientemente cuál sea, si esto es crónico, si esto es continuo, provoca alteraciones a nivel neurológico, provoca conexiones que se ven afectadas a corto, mediano y largo plazo. Y entonces, vean, ahorita los cerebros de nuestros niños están así, súper activados, súper alertas, que todo es peligro, que todo es miedo, que todo es frustración, que todo es enojo, que todo es malestar, porque no sé cuándo voy a volver a la escuela, porque no sé por qué me dejan tantas tareas, porque no sé por qué mi maestra quiere que esté sentada aquí tanto tiempo frente a la computadora. Y su sistema de alarma está activado. Y es ahí donde necesitamos crear estrategias, que la próxima vez que nuestros niños estén presentes en una crisis, tengan herramientas a las cuales acudir para poderlas poner en práctica. Y eso entonces me lleva a esto. Cada vez que tenemos experiencia, dijimos que se generan nuevas conexiones. Cada vez que yo me expongo a un aprendizaje, eso me genera nuevas conexiones sinápticas y va creando un referente para cuando yo vuelva a tomar un lápiz, ahora mi cerebro automáticamente me dice cómo debo de escribir. Eso se generó por una conexión. Entonces pasa lo mismo con los eventos. Y por eso el trauma es eso. Es cuando yo estoy expuesta a un sonido que me recuerda cuando iba caminando una noche sola en una calle y fui víctima de asalto. Ese sonido me lo recuerda y activa esa información que yo tengo, la traigo a mí presente y eso es lo que me hace reaccionar. Entonces vean lo importante que es poder comprender esta situación para poder entender qué hacer con nuestros niños. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, si no hemos hecho ninguna intervención en casa o a nivel escolar que les permita a ellos desarrollar estrategias de afrontamiento, estamos generando conexiones sinápticas que no van a ser saludables cuando ellos las tengan que usar, porque es responder con enojo, responder con miedo, responder con frustración, responder con violencia ante una crisis. En fin, los eventos positivos crean referencias positivas, pero los eventos negativos evidentemente van a generar referencias negativas. Y eso me lleva entonces a decirles esto. En esa parte del sistema límbico tenemos una parte muy importante que es el hipocampo y el hipocampo se ha estudiado mucho porque se cree que trabaja muy de cerca con guardar memorias, con guardar recuerdos para traerlos a nosotros cuando los necesitamos. Entonces, cuando nuestros niños han guardado recuerdos positivos, igual, utiliza esa información. Pero en nuestro caso, cuando guardamos reacciones negativas, cuando guardamos ciertos momentos que para nosotros son conflictivos, el hipocampo es como un archivo. Y ese archivo está activo y ese archivo está guardando constantemente esa información que de alguna manera va a ser usada, independientemente de cómo estén. Entonces, vean la importancia de poder comprender de que de esta crisis nuestros niños pueden salir con recursos que van a utilizar de manera positiva en un futuro o con secuelas que también las van a utilizar porque siempre automáticamente nuestro cerebro no las activa, pero no van a ser las más adecuadas. Y por eso la importancia de poder desarrollar estrategias en la infancia. Y por eso la importancia del tema que nuestra compañera nos va a hablar, que es la creatividad. La creatividad puede ser vista desde diferentes perspectivas, es aplicada a diferentes entornos, a diferentes contextos, y ese es uno de los mejores ejemplos. Que somos creativos ustedes. Yo sé que fue un poco así, pero más pronto. Sin embargo, la idea es eso, que tengamos esa información para nosotros y que podamos aplicarlas sabiendo que a nivel neuronal están sucediendo conexiones, están marcando la vida de nuestros niños. Así que los dejo con Laura para que continúe nuestra compañera. Gracias. Realmente es bastante interesante escuchar y entender cómo funciona nuestro cerebro ante una crisis para que luego nosotros podamos ser conscientes y comprender cómo nosotros trabajamos nuestro propio yo a través de nuestro cerebro. Y es que hay miles de cosas que pasan inconscientemente. Muchos de nosotros pueden decir, no, a mí no me afecta esto, no, a mí no me afecta lo otro. Pero la capacidad del cerebro es tan distinta a nuestra voluntad, quizás, por así decirlo. Entonces, mientras Kaylee hablaba de todo esto, yo pensaba, y quizás a muchos de ustedes le ha pasado, ¿cuántos han llegado a una oficina, a un banco, a una oficina pública, a la municipalidad, a pagar el agua, qué sé yo, a tantos trámites y se encuentran con personas así, mal encaradas, como decimos acá, arrogantes, pedantes, como amargadas. E incluso, ¿cuántos, yo he escuchado muchas personas o muchos adultos que dicen, es que el niño es bien amargado? Entonces, ¿cómo no pensamos que puede ser qué niñez tuvo este adulto para que ahora, este adulto para que ahora esté así, ¿verdad? Y cómo es lo necesario, cómo es ya que hay que trabajar a las primeras infancias, todo ese desarrollo cerebral y emocional para que no vayamos a ser esos adultos en el futuro y para que nuestros niños no vayan a ser ese tipo de adultos en el futuro. Sin duda que el cerebro humano trabaja de una manera increíble, no digamos el cerebrito de nuestros niños y niñas, así que qué importante tomar nota de todo esto que Kaylee nos acaba de mencionar para que nosotros podamos trabajar en ello. Y ahora para saber, ahora ya comprendimos que a nivel cerebral muchas cosas pasan ante las crisis. Y ahora vamos a darle la oportunidad a Elena para que nos hable cómo trabajamos o de qué manera podemos dotarnos de esas cuestiones prácticas, sencillas, de hogar, a todas las personas que tenemos la oportunidad de trabajar con niños y niñas, a los docentes sobre todo, y ahora más en estas crisis, cómo podemos ayudarle al cerebro y ayudar a nuestra niñez a combatir eso. Elena, te damos el espacio entonces para que puedas continuar con esta ponencia. Muchas gracias, Laura. Sí, es un tema interesante. Vamos a tratar de dar algunos tips. Estaba leyendo un poco lo que estaban escribiendo en el chat y me llamó la atención una frase de alguien antes de partir que decía los niños necesitan atención siempre. En verdad el ser humano necesita atención siempre. Todos lo necesitamos. Los niños lo que necesitan además de atención es tener una crianza respetuosa, que también es un tema bien importante que podemos abordar en otros espacios. Y hoy día sobre todo en espacios de crisis en donde todos estamos viviendo un poco esto. Vamos a tratar de apoyar. Y es un tema amplio, un titánico quizás, porque estamos hablando de crisis, aprendizajes que sean significativos, creatividad y resiliencia. ¿Cómo llevar en familia este tiempo de crisis? Yo reflexionaba cuando me invitaron a exponer en torno al tema. Bueno, trataré de hacer un lenguaje lo más universal posible y no ocupar tantos modismos chilenos. Y bueno, ¿qué pasó? Que hoy día todos nuestros mundos se juntaron. Si bien somos personas integrales, siempre teníamos desenvuelto diferentes vías. Había un espacio que era la vía familiar, nuestro hogar, nuestra casa, y que esperábamos todos que sea un buen espacio de desarrollo. Lamentablemente no siempre es así. Pero también había espacios de la vía personal, que pasaba parte en esta casa, en este entorno familiar, pero también habían otros espacios, actividades deportivas, recreativas, grupos de amigos, espacio reflexivo, de creencia, etc. Y también teníamos una vía social, que era juntarnos con otros, ir a la escuela, ir al colegio, ir al trabajo, el grupo de deporte, los que juegan fútbol, los que juegan béisbol, y además teníamos la vida escolar y laboral, que era otro espacio. Hoy día en crisis nos damos cuenta que en el mismo espacio se junta todo esto. Y puede ser un espacio que nos permita separar esto, pero yo creo que a nivel mundial está pasando. También este espacio es en donde la misma mesa de comer diario se transforma en la oficina y el espacio de estudio, en donde el espacio en donde recibíamos visitas hoy día es toda la familia y ya estás 24-7, como se dice, con las mismas personas. Y eso genera, a nivel cerebral y neuronal, una mezcla, una conexión en la familia. El espacio donde descansabas hoy día también tienes que trabajar y tienes que tratar de llevar una vida lo más solvable posible en un momento de crisis. Entonces hay un tema importante de que el espacio, finalmente el aprendizaje siempre se da en lo cotidiano. A veces nos damos cuenta de que estamos aprendiendo formalmente, pensando en los niños, en los docentes, en el trabajo también, pero hoy día lo cotidiano cambió. Y eso nos genera una confusión, nos genera esta cara de cómo qué está pasando afuera. Además invisible e intangible. Y entonces decimos, estamos en crisis. Y una cosa importante que me gustaría destacar en este espacio es que todos estamos en crisis. Tengamos contagio de COVID o no, tengamos cercanos o no, hoy día todos tenemos que estar hacinados. En Honduras sé que están con cuarentena obligatoria desde el 14 de marzo. En Chile algunos entramos el 17 de marzo, no todos están en cuarentena obligatoria. El mundo entero está viviendo una crisis de vida, de salud, de diferentes vulnerabilidades que cada vez están visibilizando visibilizando de manera más profunda. Por otro lado, son aprendizajes que esperamos que sean significativos. ¿Qué está pasando? ¿Me doy cuenta o no me doy cuenta? Estoy aprendiendo, pero además en este caso pensando en los niños y en el ámbito escolar, me mandan deberes. Tengo que hacer cosas en mi casa y tengo que tratar de encontrarle algún sentido. Y ahí apuntamos un poco a lo que vamos a llevar en esta exposición, que es a la creatividad. Bueno, ¿cómo soy creativo en este espacio? ¿Cómo aprovecho este espacio de 10, 15, 20, 100 metros cuadrados, no sé en cuánto viven, para poder hacer todas estas actividades y finalmente que todas sean producentes, productivas y no estén haciéndonos mayores crisis? Y ahí vamos a tomar un poquito, que Aileen lo mencionó, el tema de la resiliencia. Entonces, ¿qué pasa? La crisis sí o sí lleva aprendizaje. Bien lo dijo Kelly hace poco, estos referentes que pasan en nuestro cerebro pueden ser positivos o negativos, pero ambos son aprendizajes. Cuando ese aprendizaje se mezcla con la creatividad, ya no estamos tan perdidos, como que algo está pasando y parece que pudiese sacar algo positivo de esto. Cuando logro sacar algo positivo de esto, estoy desarrollando factores de resiliencia. Y eso es muy importante, vivimos una crisis que ya es parte de nuestra vida y que va a ser parte de nuestro futuro, es parte de nuestra historia. Y no podemos omitirla, no podemos tratar de ocultar el mundo, sobre todo con los niños, tampoco se trata de sentarnos y decirle, oye, estamos en una crisis, preocúpate. Pero sí de ser realistas, porque esto hay que integrarlo a nuestra vida, hacerlo parte de nuestra vida y de nuestros aprendizajes. ¿Por qué? Porque nuestro contexto influye en la forma de ver el mundo y en el cómo aprendemos. Y el mundo este año ha cambiado. El mundo completo ha cambiado. Entonces nosotros somos seres integrales. Tenemos un cuerpo físico, un alma, un espíritu, y también tenemos una mente. Y todo eso se mezcla y así aprendemos. No solo aprendemos leyendo, no solo aprendemos en un computador, aprendemos con todo nuestro ser. Y eso es vital entender. El aprendizaje es un proceso holístico y no hay edades para aprender. Todos constantemente aprendemos. Y no hay maestros específicos. Muchas veces vamos a aprender nosotros de los niños, muchas veces ellos van a aprender con sus pares y así nos vamos a ir interrelacionando y aprendiendo unos de otros. Lo segundo es que no todos aprendemos de la misma forma. Eso es clave. A veces pensamos que, oye, pero esto está buenísimo, yo lo explico súper bien. Siempre hablo de esto, la gente que trabaja conmigo se ríe un poco de eso, todos aprendemos distinto. La base, algunos somos más visuales, otros somos más kinestésicos, tenemos que trabajar con el cuerpo y otros son más auditivos. Yo, por ejemplo, soy muy kinestésica y me muevo mucho para explicar. Y eso puede ser que alguien lo distraiga y a otro le llame la atención y lo mantenga dentro de la atención. Ahora, lo importante de saber cómo yo aprendo es que así también yo enseño. Si hay una mamá o un papá que son muy auditivos, van a tratar de ayudarle los deberes a sus hijos solo por medio de explicaciones auditivas. Mira, esto se hace así, así, así y así. Pero si ese niño es visual o kinestésico, no va a poder entender y no porque lo explique mal, sino porque su forma de aprender es distinta. Entonces, la mamá le va a hablar, versión Snoopy, bla, 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 y el niño va a estar con cara de no entiendo porque él lo que necesita es ver eso que están relatándole o hacer algo él con su cuerpo que lleve a ese aprendizaje. Y, bueno, todo esto cambia en el contexto actual. Los experimentos, el espacio de colegio, todo va. ¿Y qué nos pasa con la crisis? Nos pasa un poco esta imagen, no sé si alguien se siente representado o verá que alguno de sus hijos está representado, pero estamos así. Así, frente a un computador, si es que tenemos la ventaja de tenerle un celular o así, pensando no tengo cómo comunicarme y que me envíen los deberes, que me envíen las tareas de la mamá, así como, este niño está perdiendo el año, ¿qué hago? Y parece que hay un bombardeo porque queremos seguir aprendiendo y seguir haciendo las cosas como era antes y hay que ser realistas, no estamos en el mismo contexto. Entonces, esta crisis nos confunde a todos y nos genera un nivel de estrés aún mayor porque en el fondo queremos cumplir con el deber ser de lo que era antes en un espacio que es distinto. Bueno, y aquí yo voy a basarme y voy a dar algunos indicios. Yo he tenido el privilegio de aprender de personas que saben muchísimo y lamentablemente también digo he tenido que trabajar en muchas catástrofes desde el área pedagógica, naturales, hemos estado en incendios, en terremotos, en aluviones, también en crisis social. En octubre del año pasado Chile vivió una gran crisis social, todavía estamos en eso y eso también repercute a los niños. Y hay una línea de la pedagogía que se llama la pedagogía en emergencia que los invito a averiguar, es precioso y da muchos tips de cómo trabajar en estos espacios. Se basa en la pedagogía Valdor, que habla de los umbrales y la pedagogía en emergencia primero postula algo que a veces nos queremos hacer conscientes que las catástrofes naturales y las catástrofes causadas por la civilización son parte del presente y del futuro. Todos las generaciones hemos vivido una u otra catástrofe y el ser humano ha desgastado tanto y vi al planeta que cada vez están siendo más seguidas. Tengo entendido que hace un par de años ustedes estuvieron en un huracán Fifi el 74 me mencionaron por ahí y que hay muchas generaciones que todavía lo nombran es parte de un hito en Chile el 2010 hubo un gran terremoto y tú todavía vas a alguna familia y es como oye en el terremoto de hace 10 años atrás yo estaba en esto ¿en qué estabas tú? Marcó nuestro hito marca nuestra vida y eso va a pasar en toda la generación. Ahora esta pedagogía se para justo en la mitad en el umbral entre la zona fronteriza de la vida y la muerte estemos directamente expuestos o no vuelvo a insistir estemos hoy día con contagio de COVID o no con riesgo de tenerlo o no hoy día el mundo entero está en el umbral de la vida y la muerte vemos noticias en Italia de la cantidad de muertos que han habido hoy día ellos salen de la cuarentena y vuelven a la civilización y ya no es la misma civilización hay un luto general vemos cantidades de muertos en países latinoamericanos en las calles y no nos puede no afectar entonces el individuo está en esta disociación de ¿qué va a pasar? ¿cómo me proyecto a futuro? ¿qué tanto me proyecto? entonces la pedagogía de emergencia lo que busca es prevenir el trauma antes que ocurra cuando hablamos que hay una crisis es como una herida en el alma eso nos aplicaban en las capacitaciones y las heridas pueden sanar muy bien si las curamos a tiempo pero si una herida física no la curamos a tiempo podría infectarse y podría tener un daño para toda la vida podría darnos gangrena podría pasar mil cosas el alma es igual el alma tiene crisis y tiene daños y este tipo de cosas que nos descolocan que nos desestructuran de la vida hace un daño en el alma a todos en diferentes etapas y dependiendo de la etapa este trauma va a ser distinto entonces hay que trabajar en ello previo no podemos pensar que el día de mañana se va a acabar esta crisis sanitaria vamos a poder salir y vamos a volver de cero desde ya pensemos que no podemos hacer nuestras clases igual que antes nuestra vida social igual que antes los latinos somos muy de piel no vamos a poder saludar igual que antes hay un cambio en todo nuestro sistema de vida bueno esta es la pedagogía de emergencia como les decía hablaba un poco del derrumbe de la estructura me extendí los invito a saber un poco más de esto pero lo importante me voy a detener aquí en la parte 2 que habla de que las crisis las intervenciones en situaciones de crisis favorecen de alguna manera a evitar trastornos posteriores yo siempre digo cuando hay una crisis no sé si alguna vez han vivido como una pena grande ojalá que no pero hay muchos que hemos vivido penas grandes yo digo así como se te muere una mascota o al familiar y esto perdón esto es muy importante todos vivimos una crisis y no podemos pensar que nuestra crisis es mayor o menor que otra no vayan a hacer esto de que cuando salgamos de esto le digamos a otro no pero si tú estuviste súper bien a ti no se te murió nadie de COVID perdón que sea así de ruda no pero tú no perdiste el trabajo a ti te siguieron trabajando desde tu casa seguro y a lo mejor esa persona que no se le murió nadie que está encerrada en la casa tuvo un trauma aún más profundo porque sus capacidades personales no estaban preparadas para este cambio entonces la misma crisis nos puede afectar a todos distintos y eso es muy importante porque es una oportunidad de crecer bueno lo que yo hablaba de las penas profundas hay una sensación corporal dentro de eso yo siempre digo como que la gente flota cuando estás con mucha pena como que parece que tu cuerpo no fuera tu cuerpo como que eres etéreo y eso se llama desenraizarse es como que perdí los pies en la tierra estoy flotando y dentro de esa línea es muy importante volver a enraizarnos volver a hacer ciertas actividades hoy día la tecnología nos une hoy día yo les estoy hablando por medio de la tecnología pero una de mayores invitaciones es tratar de ocupar lo justo y necesario de la tecnología y tratar de hacer cosas con nuestro cuerpo volver a sentirnos meditar hacer deporte trabajar con la tierra cocinar amasar trabajar con greda cosas que te permitan volver a sentir tu cuerpo son muy 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 saludables voy a mostrarles un poquito solo un poquito después les voy a dar los tips esta es la página de pedagogía en emergencia yo les voy a dar los links solo para aquellos que quieran especificar más del tema allí van a ver un link que dice intervención en confinamiento que está específicamente desarrollado para lo que es hoy tiempos de COVID esto es internacional hay líneas latinoamericanas españolas pero están todas trabajando juntas y cuando ustedes bajan acaban a ver recursos pedagógicos de emergencia maravillosos a nivel personal encuentro yo y hay materiales para padres y madres y hay materiales para profesores los invito a revisarlo en lo personal el material de padres y madres creo que está maravilloso porque además hoy día están ellos cumpliendo un rol muy de docente con la guía de los profesores y está separado por septenios hay ciertos videos de juegos o actividades de 0 a 7 años de 7 a 14 porque como les mencionaba tiene que ver con la pedagogía Valdor y los niños tienen diferente etapa de desarrollo Valdor postula que los niños no deberían ver pantallas hablamos de celulares o de estas pantallas de computador de televisión hasta los 7 años porque no le permite hacer buenas conexiones hoy día es muy difícil es la manera en que se están conectando al mundo pero también tenemos que ser conscientes que para ellos eso es real si tú le muestras a un niño de 4 años una pantalla si él me ve en este instante en esa pantalla para él es real yo estoy en esa pantalla yo no estoy en Chile estoy en esa pantalla nos pasaba también que nos comentaban niños que han visto las crisis por las noticias por la televisión que a veces es bastante cruda y generan la crisis ellos o sea sin estar ni siquiera estamos hablando de crisis no sé en épocas de guerra niños ven las noticias de las guerras otros niños pasan de hambre y ellos están en un país distinto y empiezan a generar la sintomatología de la crisis porque como lo han visto desde la pantalla para ellos es muy real entonces también la invitación ahí es a que tengan cuidado con qué es lo que vamos presentándole a los niños y y en qué dosis porque eso es realidad para ellos bueno me extendí mucho vamos a ir un poco más rápido los vamos a invitar a desarrollar resiliencia ¿qué es esto? se desarrolla sí se desarrolla y se puede desarrollar hay técnicas hay gente que ya tiene factores de resiliencia sin querer desarrollados y hoy día tiene capacidades para enfrentar esta crisis de mejor manera y hay otros que esto puede ser una oportunidad para desarrollar ahora lo importante de la resiliencia es que no la desarrollamos solos a veces nosotros hablamos de los tutores de resiliencia hay personas que te ayudan cuando tú tienes una pena muy muy grande piénsalo en su vida en algún momento que hayan sentido que tuve una crisis terminé con mi pareja se me murió una mascota estuve en un terremoto en un huracán en un maremoto la perdí a mi padre hay alguien ahí al lado tuyo que tú decís esta persona esta persona estuvo en el momento indicado y me ayudó como decimos en Chile a tirar para arriba ese fue mi tutor de resiliencia y otras veces somos nosotros los tutores de resiliencia que ayudamos a otros en ciertos momentos críticos de su vida desde nuestra propia experiencia y a veces son los niños nuestros factores de resiliencia en donde yo digo no tengo fuerza para nada pero va viene mi hijo viene mi hija viene un sobrino y él te da ánimo y alegría en la vida esta foto que les muestro aquí para mí es bien especial no sé si se ve bien en el 2017 tuve la oportunidad de apoyar en un incendio masivo que hubo en Chile muchas hectáreas de la zona sur era horrible era un infierno eran regiones y regiones quemadas fuimos con voluntarios a apoyar al trabajo con niños que habían perdido todo su casa no existía en verdad estaban en un suelo quemado y esta foto es de ahí de Santa Olga y en la mitad de este suelo quemado de pronto caminando con los voluntarios nos encontramos con estas flores preciosas que habían sobrevivido al tremendo incendio y sentí que era un momento para recortar y eso es la resiliencia es la capacidad de enfrentar y superar las adversidades pudiendo elaborarlas y construir sobre ellas para proyectos futuros esta crisis interioricemosla en nuestra vida es parte de nuestra vida y esperemos que sea parte de nuestros aprendizajes entonces bueno ¿qué son las adversidades? las adversidades son heridas son traumas son hechos traumáticos que cuando la violencia externa física psicológica emocional es tan intensa que supera al individuo su capacidad de reaccionar yo creo que a todos nos ha pasado un poco esta pandemia que es como ¿qué hago? ¿qué hago? yo trabajo en el área social en una fundación maravillosa le voy a mandar cariños ahí al hogar de Cristo que entonces si quiero ayudar quiero ir afuera a ayudar a la gente en situación de calle nosotros estamos entrando al invierno pero tampoco puedo porque quizás la mayor ayuda es no moverme no sé si yo podría contagiarme o contagiar a otro entonces la situación nos supera un poco y bueno el ser humano es ante todo adaptación yo creo que un recurso muy bueno si es que puedo dar un consejo son los cuentos Kaylee tiene una fundación ahí que cuentan cuentos preciosas si tienen cuentos lea les cuenta los niños los cuentos siempre tienen enseñanza y si no cuéntenle ustedes sus cuentos sus cuentos de cuando eran niños rescatemos la historia colectiva la historia de la familia yo aquí les pongo la imagen de Ramón Precupón un cuento maravilloso les podría recomendar mil cuentos les recomiendo este particular yo lo ocupé también lo ocupaba harto en zonas de catástrofe rescata una leyenda guatemalteca que habla de los quitapesarios y los quitapenas que son finalmente amuletos para combatir los miedos entonces es un espacio muy bonito en donde también se pueden encontrar con los niños por medio del relato mágico y sanador de lo que son los cuentos y recordar que los cuentos no tienen edad a mí me encantan los cuentos acá atrás tengo una colección de cuentos así que creo que es una herramienta maravillosa bueno y ahora quiero tener una diferencia entre la resiliencia y la resistencia hoy día puede ser que solo estemos resistiendo yo los invito a tratar de ser más conscientes y de buscar factores de resiliencia salió en España no sé si lo lograron ver que los cantantes se unieron y cantaron resistiré y están ahí todos cantando esta canción clásica el resistiré pero el resistir tiene un tema uno puede resistir hasta cierto nivel y cuando ese nivel pasa te rompes han visto a esas personas que parecen fuertes como de coraza fuerte serios rudos parece que nadie los va a doblar y un día de la nada se desmoronan es porque llegaron a su alto nivel de resistencia ambos ambos conceptos vienen de la metalurgia pero se han adaptado al área social y la resiliencia a diferencia de la resistencia es la capacidad para absorber la energía elástica para que las cosas se deformen y después vuelvan a tomar su propia forma entonces cuando yo digo que voy a ser resiliente quiere decir que no voy evitando el dolor o chocando con él sino que yo me muevo con él y lo hago parte de mí para sacar una mejor versión para los que sepan de artes marciales hay una hay un arte que es el aikido yo no practico artes marciales pero creo que es muy bella su teoría porque el aikido no es que vayas contra la persona que te va a atacar sino que la energía de ese ataque tú la tomas a tu favor y una es tu energía la de ese ataque para ser solo una energía a tu favor creo que es una bonita analogía de lo que podemos hacer hoy día a diferencia de la resistencia que en el fondo es la capacidad para realizar un gran esfuerzo durante mucho tiempo prolongado pero si ese tiempo es mayor a tu resistencia se va a romper entonces cuando hablamos de resiliencia en el fondo habla de la capacidad de resistir el daño para protegerse de situaciones adversas y de reconstituirse positivamente a pesar de los distintos eventos siempre vamos a ser vulnerables el ser humano es vulnerable esperamos que no tanto ahí necesitamos mucha empatía hoy día necesitamos de nuestro factor de humanidad más que nunca de entender que esta problemática nos afecta a todos y bien decía Kaylee además estamos alterados y con miedo y ofuscados pero eso genera mayor daño tratemos de buscar calma y de de compartir esa serenidad en tiempos de crisis a otros para que entre todos busquemos solución ya es una característica de las personas y esto es muy importante no por ser resiliente en un momento o en un espacio de mi vida lo voy a hacer en todo puedo ser resiliente en algunos eventos y en otros no depende de cómo esté de los factores depende de millones de cosas ¿ya? entonces cuando viene el trauma puede ser la misma crisis lo que nos está pasando a todos a nivel mundial pero cada individuo en cada etapa de la vida la vive diferente y tiene que ver con su propio proceso histórico también y con todos los factores que tenga a su alrededor que puedan tener para apoyar para contención para soporte todos hemos tenido millones de personas que nos apoyan en resiliencia y hoy puede que un día estén puede que no puede que estos tutores de resiliencia estén en esta etapa de mi vida y en dos años ya no sean nada en mi vida eso no quiere decir que en ese instante no fueron claves bueno acá voy a nombrar hay trece pilares de resiliencia hay mil teorías de los pilares de resiliencia nueve trece más lo más importante es que el principal es la autoestima tenemos que creer en nosotros mismos y esa creer en nosotros mismos es un trabajo personal pero también colectivo porque nuestra imagen también se hace socialmente si queremos que nuestros niños salgan de esta crisis fortalecidos lo primero que tenemos que hacer es fortalecer su autoestima entonces cuidado con eso de que ve ¿cómo no vaya a entender? pero si aquí está clarito si el profe te lo mandó no po busquemos la solución busquemos qué es lo que pasa con él cuál es su cabeza qué es lo que entiende reforcemos las cosas positivas van a ver que hay millones de cosas trabajo en equipo flexibilidad buen humor creatividad yo me voy a enfocar después un poquito en la creatividad pero lo más importante es buscar una autoestima positiva y para eso también tenemos que preguntarnos nosotros como adultos cómo está nuestra autoestima porque es difícil reforzar una autoestima positiva en otros cuando yo tengo dudas de mi propia de mi propia estima bueno y ahí solo quiero más que veamos todos los pilares y todo los voy a invitar a enfocarnos en tres fuentes de la resiliencia tres declaraciones que podríamos nosotros trabajar personalmente en familia podría ser hasta un hito de todos los días y que tiene que ver con el yo tengo yo soy y yo estoy que son distintos y yo puedo yo tengo tiene que ver con el uso externo yo tengo una familia que me apoya aunque esté lejos yo tengo un grupo de amigos que me contiene y se preocupa por mí yo tengo la capacidad de que tengo yo tengo un hogar yo tengo alimento desde lo más físico hasta lo más necesario en el área como social y colectiva yo soy yo tengo fuerza interior yo soy yo estoy triste pero no soy una persona triste yo estoy con miedo como decía pero no soy un miedoso separemos ambas cosas porque si tú le dices ay es que tú eres un miedoso todo te asusto el niño va a creer que es un miedoso y va a desenvolverse en la vida como una persona con miedo pero sin embargo yo le digo no, no tú hoy día tienes miedo y es bueno tener miedo porque nos pone alerta pero eso no te define como persona yo hay días que estoy triste pero no es que yo sea una persona depresiva o triste ¿ya? y lo más importante yo puedo todos podemos algo todos tenemos capacidades todos entonces es clave que también las reforcemos y a veces también invitar al otro a descubrirse ¿ya? pero ¿qué puedes hacer tú? hagamos los deberes de la casa otro tema importante la casa o sea ¿quién está ayudando? si hoy día todos convivimos ahí todos deberíamos ir no vengan con ah los niños solo los deberes la versión más machista de la vida el papá solo trajo y la mamá hace las cosas no estamos todos en el mismo espacio como tips el otro día estuvimos en un curso de de crianza respetuosa y nos comentaba la expositora una amiga muy excelente que por ejemplo a ella le cargaba a trapear no le gusta eso fue muy chileno no le gusta trapear un espacio en la casa grande se demoraba una hora en trapear y lo hacía de mala gana y con esto de la higienización que hay que tener hoy día hay que limpiar más seguido y tiene dos pequeños de tres y cinco años y claro trapear sin ellos era un lío porque en el fondo era como no pasen por acá no entren no ensucien entonces ella estaba estresada haciendo algo que no le gustaba y además alterada porque los niños no estropearan eso que ella estaba haciendo sola descubrió que a los niños les encanta trapear entonces ahora todos los días o los días que le toca ese aseo pone música reggaetón Pedro Capó que le gusta a los chicos la música que sea cumbia salsa merengue y ellos hacen la fiesta del trapero y cada uno con su trapero se pone a bailar lo que ella hacía en una hora lo hacen en 20 minutos en un espacio de entretención de ella de conexión de ella con sus hijos y además están todos apoyando las labores de la casa entonces yo puedo trabajar en equipo por ejemplo bueno y otros elementos característicos de la resiliencia es por ejemplo una red de participación social pertenecemos a algo de partida a nuestra familia ya a nuestros amigos a nuestros hogares un sentido de vida todos estamos aquí por algo todos tenemos un sentido de vida hay que buscarlo e invitar a los niños a entender que ellos por algo están acá puede que ya no los curan son muy pequeños puede que algunos ya lo tengan clarísimo pero saber que son algo que tienen pertenencia que son hondureños que son chilenos que son de esta familia que son de esta comunidad que son que tienen autoeficacia temas de cultura de religiosidad de herencia quiero que se enfoquen en la foto que puse acá al lado la naturaleza es absolutamente sabia ven a las hormiguitas tan pequeñas me encantan yo las engrado a veces a uno le da miedo yo no podría saltar de aquí a allá los niños son más temerarios que nosotros los niños y las niñas pero ellas trabajan en equipo mira como pasan de la hoja al otro lado atléticamente en equipo todos podemos salir de esto pero nadie va a poder salir de esta crisis solo y para eso nos necesitamos bueno aquí encontré un dibujo no lo inventé yo Google maravilloso cómo ser resiliente en muchas cosas encontrar ciertas actitudes las circunstancias nunca son perfectas ojo con eso pero la actitud sí piensa útil rumiar por el pasado no cambia nada ay es que antes pucha cómo no aproveché ay debería haber hecho es que era todo mejor todo era mejor eso no cambia nada veamos la realidad actual ¿ya? todos podemos encontrar soluciones aceptar las cosas no es resignación es decir esta es mi realidad y en base a esto construyo ¿ya? asumir la responsabilidad en todo oye es que vino la crisis no sé qué pero qué responsabilidad tienes tú ¿te habías preparado? ¿habías ahorrado? ¿habías generado una buena relación con tu familia? ahora que está 24-7 y no puedes arrancarte de ello oye es que no sé cómo los aguanto eso no es de hoy día es una relación que viene de antes hoy día estamos así y hoy día la podemos mejorar si todos ponemos de todo es temporal no es para toda la vida todas las situaciones son temporales la vida es temporal ¿ya? no siempre se recoge lo que se siembra lamento decirlo en nuestra jornada social no sé es pobre porque quiere y no porque o sea imagínate si fuera por si mañana sacaba o sea ojalá pudiéramos pero no es así ahora eso no quiere decir que nos sembremos siempre lo mejor de nosotros porque algo de eso va a salir quizás no todo la vida tiene una parte injusta cuenta con ella y esa parte generalmente es la que nos trae mayores aprendizajes entonces yo me quiero enfocar en la creatividad porque hoy día la invitación es a que seamos creativos salgamos de la pantalla escuchemos buenas ideas cuando entren a la página de la pedagogía de emergencia una de las cosas que más me gusta para los papás las mamás y los colegas es que van a ver videos maravillosos que siempre les van a decir este video no es para que se los muestres a los niños es para que tú aprendas la actividad y se las enseñes es tan distinto enseñar algo en la interacción con otro ser humano no dejemos que las pantallas nos reemplacen no sé qué está pasando bueno entonces bueno voy a dar algunos tips ya más o menos para terminar importantes el tiempo de gozo y el tiempo del aburrimiento estamos en una sociedad o no sé si en Honduras ojalá que no tanto pero que es demasiado inmediata yo ya tengo altos años entonces me pasa que cuando yo era chica los monitos animados los dibujos animados eran en cierto horario no basta o sea si tú querías ver algún dibujo animado era de tal hora a tal hora en general los papás te decían que tenías que hacer las tareas antes y después venían las noticias que era lo más aburrido entonces no me las veías hoy día tienes cartoon 24 7 hoy día si estás aburrido tienes internet 24 7 nos acostamos y nos levantamos con el celular muchos sufrimos de eso ¿cómo ser creativos cuando está todo parece tan hecho? no sabemos estar solos encerrados aburridos y la creatividad se ilumina justamente en el espacio del ocio y el aburrimiento Carl Jung decía nadie se ilumina fantaseando figuras de luz sino haciendo consciente su oscuridad somos más creativos en nuestros momentos de problemas porque tenemos que buscar soluciones entonces los invito a ser creativos el reciclaje es maravilloso para ser creativo el arte es maravilloso para ser creativo segundo enfocarnos en la resolución de problemas no de la pandemia no la vamos a solucionar nosotros ojalá tuviéramos el poder pero sí de la vida diaria ¿qué comemos hoy día? ¿qué vamos a cocinar? ¿a quién se le ocurre? preguntémosle a la familia no tomemos solo nosotros las decisiones oye y si el viernes hacemos algo entretenido hagamos noche de juegos ¿a quién se le ocurre un juego? juegos de mesa juegos de memoria juegos de palabras canciones ¿ya? decía Albert Einstein uno de mis ídolos en frase no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos no podemos pensar que vamos a desenvolvernos de la misma manera si ya no nos podemos mover de la misma manera no podemos pensar que vamos a enseñar o aprender de la misma manera si no estamos en los mismos espacios hay que ser creativos docentes padres adultos tenemos que ser creativos y aprendamos de los niños son creativos no cuartemos su creatividad ya estáis saltando porque ¿qué ve uno? a un niño saltando ¿por qué no le preguntan mejor primero ¿qué estás haciendo? porque a lo mejor él está teniendo una batalla intergaláctica maravillosa para defender el espacio y yo lo que hice fue que perdiera la batalla preguntemos ¿y cómo divertirnos más? las tareas de la casa las tareas escolares y nuestro trabajo deben ser divertidos estamos en momentos de crisis si además le ponemos estrés nos vamos a enfermar no nos va a matar el COVID nos va a matar el estrés entonces hagámoslo divertido hagamos break juntos oye ¿sabes que yo tampoco quiero hacer mi trabajo pero hagamos algo media hora cada uno y después jugamos algo hagámoslo divertido volvamos a ser un poco niños vuelvo a Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose así que yo los quiero invitar hoy día a que se diviertan mucho lo más que puedan en este contexto para que sean muy creativos así que vamos a ir a los consejos prácticos ahí es muy extraño esto me van a descubrir pero como no los veo y no sé si están interactuando o no ojalá que me estén entendiendo pero bueno si no siempre pueden preguntar y en los consejos prácticos me voy a enfocar un poquito como en el que hacer o en el que no hacer entonces primero dar importancia al ritmo y a los rituales en pedagogía de emergencia también hablamos mucho de esto los ejercicios rítmicos estabilizan las fuerzas vitales del ser humano y activan las fuerzas de autorregulación el ritmo de la vida es muy muy importante por eso les decía si yo estoy alterado y llevo un espacio y es como hola vine para acá y no sé qué y les voy a exponer voy a alterar el ritmo de todos mi ritmo influye en el ritmo de otros entonces tratar de ser consciente del ritmo en el que nos movemos y cómo se mueven otros nos permite tener cierto nivel de estabilidad no puedo pensar que mi familia mi casa mi trabajo va a tener un buen ritmo si yo estoy acelerado queriendo hacer las cosas rápidamente no sé si podrían incluso hacer el ejercicio en la casa si ustedes se empiezan a mover como ya marchemos o caminemos o cuando piensen cuando han salido con las personas a pasear si caminan hay algún momento uno camina más rápido otro más lento pero hay algún momento en que si van juntos van a empezar a caminar al mismo ritmo quizás el que iba más rápido va a bajar un poco y el que iba más lento iba a andar un poco más pero el ritmo del ambiente también se contrae y actividades ritualizadas eso da mucha contención y seguridad yo les recomiendo como familia hacer ciertos ritos a qué hora nos levantamos consensuamos no es necesario que estemos todos los días a tal hora pero tratemos de aprovechar la mañana acá en Chile estamos entrando al invierno hace frío entonces levantar a los niños hoy día a las 7 8 es un suicidio pero en Honduras tengo entendido que está haciendo muchísimo calor entonces hacerlo estudiar al mediodía cuando probablemente no tengan capacidad de concentrarse por el nivel de calor tampoco es bueno o sea también veamos el ambiente y qué cosas podemos hacer en cada momento tips personales yo en lo personal me levanto relativamente temprano todos los días y cada día después les voy a dar algunas cosas que uno puede ir haciendo para el autocuidado y que las pueda hacer en familia también cada día medito hay gente que le gusta rezar puede rezar agradecer trato de hacer deporte diario por lo menos sino elongaciones elongaciones estiren los brazos muevan la cara es muy importante mover el cuerpo estamos encerrados no nos movemos ni el 50% de lo que nos movíamos antes y el cuerpo también se atrofia un poco entonces tratemos de hacer ciertas movilidades ustedes también cuando estén trabajando mucho párense muévanse elongate es importante cuando nosotros hablamos de la intervención en pedagogía en emergencia hay tres conceptos claves que deberían estar en todas nuestras experiencias invito a los docentes también que lo mediten y que lo vean así y a los papás si es que la tarea no lo incluye incluyanlo ustedes ¿ya? el ritmo que es lo que les decía como vamos llevando y el ritmo también en lo musical vuelvo a insistir en la página pueden bajar información y hay muchos ritmos juegos de ritmos de palmas de canciones el arte el arte es transformador el arte es sanador no es de la técnica adopta hoy día no nos interesa que los niños pinten perfecto y que se expresen además el arte tiene la maravillosa particularidad de que tú puedes enseñar todas las disciplinas por el arte van a disculpar aquí los colegas de las asignaturas más duras pero yo no podría enseñar lenguaje y no necesariamente arte o matemática y no necesariamente arte pero por medio del arte pueden enseñar todo 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 yo puedo hacer que los niños mezclen colores primarios para descubrir otros colores y crear una pintura y en eso están viendo química y en eso están viendo física y depende de la cantidad de mezcla puedo ver también matemáticas y adiciones y sustracciones y si después de esa composición voy y escribo un poema que tenga que ver con ese tema voy a estar viendo también lenguaje o sea el arte nos permite interconectar todo y entonces en vez de mandar 10 tareas distintas puedo mandar una que tenga cumplido todos los objetivos de esas 10 quizás yo como docente voy a estar menos estresado ya que la invitación no es solo a los docentes es también a quienes están a cargo de los docentes los directores UTP porque claro si al docente le piden una cosa por mucho que él cree en otra no lo va a poder ejecutar pero piénsenlo de manera interconectada los proyectos ya vi el otro día en aprendizaje servicio que es otra metodología de trabajo les voy a mencionar un poquito eso después una profe maravillosa que decía ¿qué voy a hacer con los chiquillos? tenían que ver con longitud matemática y la tarea fue que tuvieron que crear en cada una de sus casas un espacio de zona de desinfección esa era la tarea práctica en relación al COVID y cada niño tuvo que ver la entrada de su casa hicieron demarcaciones consiguieron los útiles de aseo y mandaron fotografía y explicaron de alguna manera cómo se funcionaba y el movimiento no podemos no movernos sentados estáticos somos corporales el aprendizaje también entra por todos nuestros sentidos y eso eso es vital tres preguntas que yo les invito a no olvidar una cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo si no tiene sentido para mí que estoy pidiendo que lo hagan como docente si no tiene objetivo para el papá que está obligando al niño a hacerlo y si el niño o niña no le encuentra sentido se nos va a perder de la vista ¿ya? ¿qué aprendí o deseo aprender? ¿para qué hice esto? ¿aprendí algo? ¿reforcé algún aprendizaje? ¿cambié algo? siempre aprendemos algo ¿y para qué sería útil este nuevo conocimiento? yo he aprendido muchas cosas en cuarentena hice unos queques maravillosos no era muy de repostería ahora están quedando maravillosos he aprendido a meditar antes no era tan sistemática hoy día sí siempre podemos generar buenos espacios como consejo no se centren en el método como la única forma de aprender algo no porque el texto escolar diga que para sumar hay que hacer el paso A, B o C tengo que obligar a otro porque es como obligar a otro a pensar igual que yo ¿qué es lo que yo quiero? ¿que aprenda a sumar o que aprenda a hacer el paso A, B y C y no piense? esa es mi pregunta entonces a veces nos centramos demasiado en el método veamos que por diferentes métodos yo puedo llegar al mismo aprendizaje ¿ya? entonces ahí les voy a dar cuatro tips que creo que son importantes relaciones al contenido con su aplicación vayamos explicando o develando o descubriendo ¿para qué nos sirve? quien vive el proceso de aprendizaje debe ser el protagonista de la experiencia yo no saco nada con explicarle maravillosamente al niño mira si tú hicieras este experimento pasaría esto esto y esto cuando él no lo entiende el que tiene que experimentar es él ahora ojo también vuelvo a insistir con los contextos como hablaba de los horarios del día cuando fuimos a zona de catástrofes de incendio mandaron muchos materiales para trabajar con niños y entre esos materiales mandaron témperas muchísimas témperas y pinceles para que los niños hicieran dibujos de su experiencia y yo los miré y fue como no es mala idea pero no es el contexto de partida no tenían casa se habían quemado todas las casas ¿dónde iban a poner su dibujo? papel papel en un espacio donde acababa de haber un incendio y todavía había focos que se volvía a prender el papel es combustión riesgo y además tenían pintura en escasez de agua cuando el agua la queríamos para hidratar y apagar incendio veamos la realidad o sea no podemos pedir a los papás que eran tremendo experimento cuando a lo mejor no tienen los recursos o no es el contexto hoy día tenemos que pensar en las medidas de higiene y seguridad centrarnos en las habilidades ¿qué aprendí? trabajo en equipo comunicación efectiva pensemos en las habilidades que generamos celebremos nuestros avances tanto de los niños como de los adultos yo he aprendido más haciendo docencia porque tengo que enseñarle a otros que cuando he estado sentada escuchando entonces es como oye ¿sabes que yo también? declararle al niño o a la niña como papá oye qué interesante yo no sabía esto lo aprendí y ocupar elementos significativos yo cuando era pequeña era malísima para idiomas inglés no me gustaba nada agradezco mucho a mi papá tuve una paciencia increíble conmigo cuando era chica y me costaba mucho esto de los pronombres I am she he it todo eso y me acuerdo que en esa época daban unos monitos animados no sé si llegaron a Honduras que eran he man y chira fue la única manera de entender que he era él y chi era ella fue lo único y ahora a mis 38 años todavía no se me olvida no sería un buen ejemplo para los niños de hoy porque dudo que conozcan a himan y chira pero mi papá tuvo una pertinencia sin ser docente tomó algo que para mí era significativo que yo conocía y me dio una analogía para aprender algo bueno ya para ir cerrando les voy a dar algunos ejemplos les voy a recomendar tener rutinas y ojalá tener rutinas en tres amplios ámbitos tener rutinas diarias hay cosas que deberíamos por sanidad tratar de hacer todos los días tener rutinas a corto plazo si seguimos en COVID si seguimos en encierro eso no quiere decir que no podamos tener proyectos personales grupales y familiares busquemos proyectos y a largo plazo el día de mañana cuando salgamos y nos podamos reencontrar entendiendo que eso para eso también tenemos que prepararnos porque va a ser distinto ¿cómo lo preparamos? entonces en el diario dentro del coach yo les voy a recomendar algunos tips el primero es activaciones activen su cuerpo deporte elongaciones saltar moverse actívense no pueden partir el día sin sentir su cuerpo eso es muy importante y hacer corte aprendizaje todos los días aprender algo todos los días estamos aprendiendo aquí todos un poco pero todos los días aprendemos algo de diferentes personas declaremos demos unas cuentas de que aprendimos el agradecimiento es clave agradecer a la vida agradecer a lo que creen agradecer a la familia agradecer a los amigos siempre es bueno agradecer antes que sea tarde la hidratación es muy importante como nos movemos menos y nos cansamos menos no sentimos tanta sed eso no quiere decir que el cuerpo no lo necesite es muy importante entonces obliguense a beber líquido dentro de lo que puedan porque es muy importante estar hidratado el descanso también hagan rutinas cortas trabajen un tiempo hagan un break trabajen otro tiempo hagan otro break no podemos estar todo el día produciendo o todo el día haciendo cosas pequeños descansos de cosas que a ustedes les gusten y les agradan dormir, descansar leer, jugar ver una serie si es necesario ustedes vean sol aprovechen que tienen solcito por Honduras nosotros nos está yendo pero tratar de tomar sol la vitamina D es fundamental en la vida una alimentación equilibrada está muy fácil caer en la mala alimentación después hay mucha gente que ya está alegando que está subiendo de peso y todo eso tratemos de mantener una buena alimentación equilibrada controlemos las masas porque no estamos quemando tanto buenos desayunos sobre todo para los niños un buen alimento no comer tan tarde tampoco tratar de apagar las pantallas con tiempo y la tripleta sí estamos terminando están apurando les voy a tips que tengo que es la tripleta que yo todos los días en un cuaderno que tengo escribo tres cosas de tres ítems entonces yo escribo todas las mañanas lo pueden hacer en familia y conversar tres agradecimientos por día tres declaraciones yo hoy voy a hacer así yo hoy voy a vivir alegre voy a vivir agradecida yo voy a ayudar a mis amigos voy a trabajar bien con mi familia y tres objetivos diarios no se pongan más de tres diarios eso nos sirve para ir realizando un buen trabajo y proyectos a corto plazo esta semana que podemos hacer alguna mejora en la casa algún aprendizaje algún juego y a la normalidad qué cosas me gustaría hacer qué cosas me encantaría poder retomar y también qué cosas aprendí ahora que no quisiera dejar ya y ya para ir terminando solo cuatro ideas recordar recordar coordinar ritmos y rutinas todas las actividades generan aprendizaje no porque no sean formales no las van a generar enseñar es la mejor forma de aprender si no entienden algo díganle a los niños que ellos se los enseñen a ustedes seguro va a ser mucho más efectivo y el aburrimiento llama a la creatividad salgan de las pantallas es muy importante controlar el uso de pantallas y como ya di mucha información voy a dejar algunas páginas o eventos de su interés no hablé de pedagogía en emergencia van a matar me voy a pasar un poquito o sea de hay un curso de aprendizaje y servicio solidario pronto en junio ahí van a estar los links en España se hizo un festival frena la curva de innovación abierta es online ya está el español lo pueden ver en ese link que dejé ahí y en Chile el 18 de junio viene uno también que vamos a hablar de muchísimos temas les invito a ver el centro latinoamericano de aprendizaje y servicio el aprendizaje y servicio es una metodología de enseñanza que es muy similar al aprendizaje basado en proyectos la diferencia es que ese proyecto tiene que ver con alguna necesidad sentida de la comunidad y créanme que saliendo de esta pandemia vamos a necesitar mucho aprendizaje y servicio ver el aprendizaje desde el factor de ayuda a las comunidades y pedagogía en emergencia que es el otro solo para cerrar bueno acá está la red de aprendizaje y servicio y momento cero que también se los recomiendo es una web que trabajan desde el aprender jugando tienen juegos de mesa a los que les gustan los juegos de mesa aprovechenlo y acá tienen juegos de mesa pedagógicos y también vamos a estar haciendo conversatorios y charlas con ellos solo para cerrar y previo a las gracias antes que me corte aquí la voz quiero mostrarles quiero mostrarles si es que se ve ahí Clays que es una de las páginas de aprendizaje y servicio solidario tiene acá un mapa interactivo que están yendo actualmente en la pandemia en tiempos de pandemia todos los servicios solidarios pedagógicos que se están haciendo a nivel mundial en Chile tenemos poquito subido en Honduras no hay ninguno los invito a ver eso porque también podemos aprender ayudando y son los aprendizajes más significativos que pueden encontrar eso creo que estoy justo en el tiempo así que muchas gracias por el espacio y la oportunidad voy a dejar de compartir déjenme un segundo ya ahora sí alcancé justo si no me equivoco había un montón de alertas pero era mucha información espero que les haya servido algo y si no después podemos profundizar en alguno de los temas gracias Laura bien yo sé que quizás ha estado tan entretenido el tema y muchos no queremos que termine de estarnos ofreciendo este rico tema que nos forma que nos informa que nos nutre y que nos hace recapacitar Elena en lo importante que es hoy en día poder trabajar en la resiliencia en crear esas habilidades de adaptación en nuestra niñez nosotros como adultos como padres como madres como docentes como personas que trabajamos en organizaciones directamente en temas de niñez personal de las diferentes instituciones los operadores de justicia que trabajan día con día esto y muchas veces pasa a nivel familiar como Elena lo decía nosotros queremos que el niño haga las tareas de manera así entenderla la maestra te la mandó pero pasa también en todos los niveles o sea si hablamos de temas de violencia por ejemplo y si llevamos a un niño a una niña en algún caso de violencia de abuso sexual que los operadores buscamos o buscan que el niño cuente sus hechos rápido y como también en todos los ámbitos que nosotros nos desarrollemos y tengamos esa conexión directa con los niños y las niñas es tan necesario poder usar la creatividad y sin duda que hemos avanzado en algunos temas aquí a nivel nacional pero sin duda nosotros somos esos y me gustaba esa palabra que usaba Elena esos tutores de resiliencia y seguro de todas las personas que nos han estado viendo muchos de ustedes han sido esos tutores de resiliencia y los invitamos a que sigan siendo que sigan creciendo y bueno pueden hacer sus preguntas y sus comentarios aquí en el Facebook para poder si ustedes tienen alguna pregunta poderla aprovechar este espacio todavía que está Elena y Kaylee con nosotros para ver si tienen algunas preguntas mientras Elena han surgido algunas preguntas sobre Elena acá estoy no quería interrumpir esto de la tecnología todavía me confunde gracias bueno han surgido algunas preguntas sobre cómo consideras que es el papel de los docentes en este nuevo proceso pedagógico y a través de que nos obliga a la crisis a quizás a reestructurar como sabemos que evidentemente los docentes antes y ahora y después de la pandemia siempre juegan un papel vital en el desarrollo de los niños pero cómo se percibe cómo percibís este papel de los docentes en medio de esta metodología pedagógica que nos obliga a cambiar mucha de nuestra estructura actual en estos momentos creo que es un tema hoy día no sé si pasa en Honduras creo que pasa en Chile la crisis ha dado la oportunidad de valorar más hoy día el trabajo docente de darte cuenta que no es tan fácil ser docente y enseñar ciertas competencias o habilidades pero también creo que nos resalta el papel del facilitador cuando empezó a cambiar la pedagogía y dejamos de tener este docente como dueño de la verdad delante del aula y empezamos a invitar a un mediador que guía el aprendizaje costó mucho porque en el fondo los apoderados siempre están pidiendo que hagan la tarea del libro o el director de que cumpla ciertos requerimientos mínimos el aprendizaje en verdad es protagonista de los estudiantes entonces para ellos yo creo que el rol hoy es reinventarnos como reales guías somos los DT no sé si en Honduras son más futboleros o no acá en Chile son bien futboleros somos los DT entonces no es que estemos en la cancha jugando con el equipo tenemos que pensar como este contenido y este aprendizaje tiene que llegar a todos y esa es un arte entonces hoy día la invitación es a pensar cómo hago esto para que el otro lo aprenda sin necesidad de mí como presencia física pero sí con mi guía entonces yo apunto más a las guías nosotros por ejemplo hoy día en mi trabajo hemos generado muchas guías de reflexión yo trabajo en una fundación entonces jugamos más en el tema del área social pero hemos generado muchísimas guías para apoyar al equipo a los docentes de diferentes colegios sobre cómo reflexionar sobre las causas sociales sobre cómo reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sostenible hoy día hay que invitar a reflexionar a los estudiantes y desde esa creatividad buscar otras soluciones cuando yo les mencionaba al final de la exposición el tema del aprendizaje servicio yo creo que es clave el aprendizaje servicio se basa en proyectos y los proyectos tienen esa particularidad que le dan mucho más protagonismo al estudiante el proyecto en un principio tiene que ser muy guiado ayudar a hacer un buen diagnóstico la participación cómo guiarlo y cómo estructurarlo pero la ejecución del proyecto es muy del estudiante con una guía más de observador del docente para volver a apoyarlos en una reflexión que nuevamente guía de que los estudiantes destaquen aquello que aprendieron hoy día el método proyecto creo que es una muy buena forma de trabajar eso guiado con los tips que nos da pedagogía de emergencia para entender que es un contexto bien particular el que estamos viviendo creo que podrían ser muy buenas claves para tener una pedagogía real y una pedagogía que sea pertinente a la realidad y lo otro que recomendaría que también lo dije al final es trabajar de manera más holística los sistemas educativos de alguna manera nos han separado lenguaje matemáticas ciencia arte y podríamos trajar todo desde un gran y bonito proyecto y las artes podrían ser muy muy buenas para transversalizar estos proyectos porque son sanadoras y porque nos permiten aprender y porque creo que hay que también valorar mucho a los docentes de arte de educación física hoy nos damos cuenta que son las disciplinas que están salvando la sanidad mental de todo el mundo que está encerrado sí bien y quizás aquí teníamos otra pregunta que era que cómo podrían realizar las evaluaciones de los aprendizajes en los estudiantes durante este confinamiento pero creo que en gran medida acabas de contestar esta pregunta sí ahí también hay buenas técnicas pueden trabajar por medio de rúbricas lo importante es que eso se comparte con los estudiantes y con los con los apoderados en este caso que hoy día son mediadores del aprendizaje también pueden trabajar en temas de portafolio las presentaciones ¿por qué digo cosas tan concretas ahora? porque también sé que el sistema educativo les va a pedir y a todos nos pide ciertas evidencias del trabajo y a veces claro tú sabes que el chico aprendió pero ¿cómo lo demuestra? bueno lo puede mostrar un poco así desde los portafolios de trabajo desde las rúbricas de aprendizaje ahí sí podemos ocupar un poco de la tecnología vuelve a insistir lo justo y necesario ahora veamos qué es la prioridad en pandemia ojo no sé si la prioridad es que pasemos de grado y que aprendamos ciertos contenidos hoy día tenemos que aprender a ser más seres humanos más habilidades tenemos que aprender a desarrollar estas capacidades que les mencionaba yo para poder desarrollarnos de manera sana en tiempos de crisis bien sí sin duda eso es bastante importante otra pregunta Elena es alguien nos pregunta aquí ¿cómo trabajar con los niños con discapacidad intelectual? ¿qué mecanismos se pueden tomar? o bueno es un mundo depende yo no soy experta en el área de la capacidad cognitiva pero también depende mucho del tipo de discapacidad porque también hay un gran abanico podemos tener aspectos pero podemos tener gente con discapacidad profunda ahora la estimulación es clave ahí también creo que sí sirven muchos tips de la presentación el tema de los ritmos y las rutinas son clave recordar que si nosotros tenemos un ritmo acelerado vamos a acelerar y además ellos tienen todo un proceso cognitivo distinto entonces eso puede trastocar y en vez de ayudar a hacer un poco más de daño entonces también tratar de observar de ser más pacientes de respetar los ritmos de las personas trabajo físico estimulación yo les decía bueno pueden leer ahí también en pedagogía emergencia sale mucho masajes juegos corporales lectura cosas que nos calmen el otro día veía un reportaje en Chile de un chico autista quien tenía estaba muy encerrado no podía salir de eso pero hay un programa de radio que le encantaba y fue lo único que lo sacó el autismo la locutora de radio contaba un poco la historia entonces a veces los recursos están en el medio lo que tenemos que hacer es observar en este caso a los chicos qué es lo que los llama qué es lo que los conmueve y con qué podemos abrir ese mundo controlando emociones ritmos e intensidades y bien y quizás aquí hay otra pregunta y alguien preguntaba de qué manera se puede trabajar con los bebés en esta crisis porque sin duda de que están bebecitos inclusive en el vientre de la madre pueden percibir todo este estrés que ha generado esta crisis u otras crisis que a manera particular pueden estar viviendo las familias si lo hablamos el otro día lo recuerdas Lau no lo mencioné ahora efectivamente es un cambio aquellos bebés que nacieron en tiempos de crisis nosotros nos formamos desde que somos concebidos antes entonces todo ese estrés que pueda vivir la mamá el miedo de ir a un hospital a un centro hospitalario en momentos de COVID estos bebés que han nacido en COVID genera un ambiente bastante poco saludable entonces es muy importante trabajar en los apegos seguros yo ahí los invito a interiorizarse de lo que es crianza respetuosa hay toda una línea de crianza respetuosa hay muchísimos temas el otro día hubo una charla preciosa podemos a lo mejor después compartir cuando vayan otras por si se quieren interesar eso es transversal a nivel mundial pero es muy importante la cercanía los contactos el bebé necesita seguir igual que todos pero sobre todo ellos que están en sus primeras etapas de desarrollo necesita sentir seguridad entonces también dependiendo de su etapa los pasajes son importantes los cantos son importantes la entonación de la voz es importante los espacios de sueño de luminosidad de abrigo de alimentación entonces hay que tratar de que se sientan seguros y eso bueno sobre todo las mamás las mamás y los papás son los que van a poder transmitir esa seguridad ahora para eso también tenemos que recordar que para guiar un buen proceso de los niños de la edad que sea también nosotros tenemos que tratar de estar sano es súper importante el autocuidado van a verlo también en estas páginas que les di de los adultos el docente tiene que estar bien para poder enseñar bien el papá y la mamá tienen que estar bien para poder acoger bien y entonces cuando todos nos preocupamos del otro eso habla la cultura de los pueblos originarios cuando todos nos damos cuenta que nuestro bienestar responde a que todo lo que está alrededor nuestro esté bien entonces vamos a tener un mundo bastante más equilibrado pero en los bebés sobre todo seguridad masajes son buenos canciones estimulación ejercicio psicomotores hay harto material también por ahí dando vuelta gracias Elena y surgían otras preguntas que quizás tal vez solo medio un poco profundizas un poco porque lo acabas de decir ahora y alguien nos pregunta ¿cómo tratar también la salud mental de los docentes para poder transmitir a sus alumnos esa misma salud mental en estos tiempos de crisis? esto es importante Elena sabemos que nos hemos estado dando cuenta que tenemos muchos docentes espectadores y que justo esta crisis como lo decíamos antes los docentes juegan un papel tan importante en la vida de nuestros niños entonces como también a manera de técnicas o acciones que a nivel departamental o de secretaría de educación se pueden tomar para cuidar también la salud mental de las personas y emocional también de las personas que van a transmitirlo a nuestros niños ahora de manera virtual o por mensaje pero visualizando el post cuarentena también de lo que vos un poco comentaste anteriormente y eso pasa mucho en crisis me tocó también verlo en el aluvión en Chile que el área de salud estaba sobredemandada y ellos también estaban todos inundados entonces era como soy víctima y además tengo que trabajar es un poco complejo bueno hay dos recomendaciones la primera vuelvo a insistir en esta línea de pedagogía de emergencia en España y han publicado muchísimo ellos ya salieron del confinamiento entonces de alguna manera podemos aprender de la experiencia de otros hay harto para los docentes también desde su propio autocuidado todo lo que nosotros hacemos para enseñar el cuidado del otro es súper importante aplicarlo primero en nosotros yo no podría enseñarle un juego de ritmo a un niño si no lo aprendo primero yo y ese aprendizaje ya es un proceso de sanación personal pero lo segundo tú hablas ahí como de los encargados de los docentes no recuerdo bien los nombres como de directores o departamentos creo que la calidad humana igual es importante a nosotros nos ha pasado como bueno llamen de partida llamen a sus profesionales no cuesta nada que un encargado de establecimiento tome un teléfono y llame a los 20 30 docentes que tiene solo para preguntarle cómo está eso marca la diferencia o sea vuelve a insistir en nuestro plano humano o sea cuando te llama el jefe y papá pero en tiempos de crisis y en general solo te pide cosas solo te genera más estrés qué gratitud se siente pónganse en el zapato ojalá que les haya tocado y si no como jefe piénsenlo y sería bueno hacerlo qué gratitud se siente cuando tu jefe te llama solo para saber cómo estás para saber cómo te sientes y decir que está ahí para ti en las próximas un mensaje de texto si no los pueden llamar a todos puede ser hasta masivo pero somos personas antes que profesionales entonces si quieres tener un buen docente lo primero que tienes que preocuparte es de él como persona y de ahí como profesional es lo mismo que le va a pasar y esto es una cadena si tú atiendes así al docente este docente se va a preocupar de su estudiante como personas primero después como estudiante entonces antes de preocuparme de que me mandaste la tarea o no me voy a preocupar de cómo estás has dormido bien estás sentido bien has conversado con tus compañeros eso va a permitir que por un lado la persona se sienta más valorada y por otro lado haya mayor empatía y mayor solidez en su trabajo cuando yo hablaba de que yo siento el privilegio de donde trabajo hoy día que hoy día no estoy representando a la fundación ni nada es porque por ejemplo yo tengo la bendición de trabajar en un lugar con mucha calidad humana y creo que eso hace la diferencia cuando después te toca ir a terreno y trabajar y sin duda es bastante importante y por eso nosotros dentro de la organización que trabajamos también con temas de niñez pero en un ámbito de violencia tenemos el interés de crear estos espacios para que podamos ver de qué manera sencillas y prácticas porque vos lo decías antes no podemos resolver la pandemia y probablemente a un crisis particulares no tengamos como la como una varita mágica que lo vaya a resolver todo pero sí como a nivel familiar a nivel social educativo vamos siendo esos pilares fundamentales para que nuestra niña vaya adquiriendo resiliencia y quizás además de tener muchos comentarios agradeciendo el tema que ha sido muy importante ya tenemos un público que nos ha acompañado de principio a fin muchísimas gracias vamos cerrando estos espacios con otra pregunta y establece preguntan cómo pueden los docentes fortalecer de forma creativa la convivencia familiar para prevenir violencia ese es un tema hoy día yo lo lamento profundamente los niveles de violencia a nivel internacional han aumentado post encierro yo creo que lo primero que tenemos que hacer es informarnos nosotros como sociedad hay también hay un rol desde los departamentos de educación que deberían tener informados a todo su personal como cuáles son los flujos en caso de eso primero es súper importante si yo pesquiso o me doy cuenta que hay posibilidad de algún tipo de violencia necesitaría saber yo como como docente puedo hacer algo no tengo que ir a un departamento de mi colegio o escuela o no voy directo con la dirección o no voy yo lo primero yo creo que es conocer el panorama entonces ahí yo invito también a los encargados a que capaciten quizás esa sería una muy buena primera capacitación también del área que deberían tener todos los docentes como primeros auxilios y prevención de sería importante lo segundo yo creo que también tiene que ver con la comunicación con el trabajo que estamos teniendo con los niños y eso también tiene que ver con los espacios de no solo enfocarnos en las tareas y los contenidos hacer pequeños círculos de conversación ya no están las cosas con cursos pero esto de las rutinas o las gitácoras para poder ir dándote cuenta de qué es lo que está pasando en general hoy día la violencia está a la orden del día lamentablemente por los niveles de estrés que hablábamos y también por los niveles de hacinamiento yo no sé muy bien la realidad Honduras y me puedes decir tú pero acá hay familias de 7 o 8 personas en 30 metros cuadrados genera un nivel de estrés y una facilidad de maltrato psicológico y físico alta y yo creo que es una preocupación hoy día de los países debería hacerlo por lo menos sin duda sin duda nuestro contexto es bastante parecido y lo importante que todos comprendamos Elena que todos estos factores de los que hemos trabajado desde el inicio que nos hablaba Kelly de cómo funciona nuestro cerebro y el cerebrito de nuestros niños en estas crisis y sobre todo esta crisis de la pandemia pero yo recalco en esto que también cualquier otro tipo de crisis la muerte de un familiar como vos decías la muerte de una mascota inclusive violencia maltrato el duelo etcétera un montón de crisis que los seres humanos atravesamos y cómo estos a veces digamos estas crisis no trabajadas influyen después en la vida de nuestros niños terriblemente ahora Elena aquí vemos en Honduras un montón de jóvenes dedicados a la delincuencia a las maras y pandillas y precisamente por no trabajar estas crisis y que bueno gracias realmente por todos estos aportes que vos nos has dado de manera útil prácticos y en contexto porque muchas veces hablar lo que quizás muchos libros nos puedan decir es fácil pero aterrizar en la realidad latinoamericana y ahora que vos también aprendiste un poco de la realidad hondureña es bastante edificante y efectivo para todas las personas que trabajamos con niños y todas las personas que tenemos niños y sobre todo también a ver la importancia de cuidarnos nosotros también como adultos y como la creatividad el juego el arte lo que vos mencionabas también nos ayuda como adultos entonces sin duda creo que ya no hay más preguntas vamos cerrando este espacio no sin antes agradecer Elena gracias por tu tiempo gracias por tu experiencia gracias por tu conocimiento y poder ofrecerlos aquí al pueblo hondureño antes de cerrar y pensando en el último tema que hablaran de la violencia también recordar no ser tan críticos todas las como desde donde vienen desde la experiencia la sociedad está bien corrupta en altos espacios a nivel mundial pero la sociedad la creamos todos nosotros la vulneración de derecho también tiene que ver con todos o sea si hay vulnerados es porque hay vulneradores y hay gente que también permite que pasen la vulneración si hay excluidos es porque muchos sin querer hemos excluido o permitimos que pasen la exclusión entonces yo jamás voy a justificar una violencia pero creo que tenemos que darnos cuenta que la sociedad es el resultado de todos nosotros desde la política hasta el diario vivir y eso es súper importante o sea no podemos esperar que otro solucione las cosas lo hemos estado hablando de la crisis o que venga otro y me atiende que venga otro y me solucione que venga otro y me dé un bono también hay cosas que podemos hacer nosotros y acá es clave estamos criando y educando a jóvenes niños de hoy que van a ser los adultos de mañana y depende de esa crianza también vamos a hacer que ellos sean garantes de derechos o no y que vayan a ser aquellos que van a incluir o excluir en la sociedad y creo que ese también es un tremendo rol entonces constantemente ir nosotros analizando y gracias por la invitación fue muy entretenida esta mañana listo bien entonces quizás habían un par de preguntas para nuestra primera panelista pero tuvo problemas de electricidad y señal sabemos que en este mundo tecnológico estas cosas pueden pasar pero también agradecerle a Kaylee por su excelente participación ayudarnos a comprender en palabras sencillas cómo debemos cuidar esa parte vital de nosotros como humanos en nombre de la Asociación para una Sociedad Más Justa de la Plataforma Juvenil y la ONG Cuento con Alas agradecemos a todos ustedes que están ahí en casita acompañándonos y gracias por sus comentarios porque igual nos ayudan a saber qué temas podemos seguir apoyando para estos espacios y gracias sobre todo por regalarse usted mismo este espacio para seguir aprendiendo feliz día a todos